Desde la Facultad de la Cumbia Aldo Pedraza y la Nueva Cumbia No quiero que llegue Navidad Porque me pongo triste No quiero que llegue el Año Nuevo Desde que tú te fuiste No quiero que llegue Navidad Si no estás conmigo No quiero que llegue el Año Nuevo Mi amor, por favor, vuelve Vuelve, de donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Y que mi regalo será Campanas de Navidad La, la, la Y si piensas regresar Vuelve, de donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Y que mi regalo será Campanas de Navidad La, la, la Y si piensas regresar No quiero que llegue Navidad Porque me pongo triste No quiero que llegue el Año Nuevo Desde que tú te fuiste No quiero que llegue Navidad Si no estás conmigo No quiero que llegue el Año Nuevo Mi amor, por favor, vuelve Vuelve Vuelve, de donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Y que mi regalo será Campanas de Navidad La, la, la Y si piensas regresar Vuelve, de donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Y que mi regalo será Campanas de Navidad La, la, la Y si piensas regresar Vuelve, de donde quiera que estés Y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Y que mi regalo será Campanas de Navidad La, la, la Y si piensas regresar Aldo Pedraza y la nueva cumbia ¡Gracias!